Conmigo no van a poder, no van a poder. El caso Cifuentes llega a los tribunales. La hipotética falsificación del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha trascendido el ámbito universitario y ha llegado a la vía judicial. La Universidad Rey Juan Carlos ha decidido trasladar a la Fiscalía los datos recabados en su investigación interna. Por otro lado, el director del máster, Enrique Álvarez, ha afirmado hoy en una entrevista a Onda Cero que el acta del máster de Cifuentes fue reconstruida por orden del rector. Álvarez asegura que ordenó a una de las profesoras contratadas volver a realizar el documento, aunque no aclara quién lo firmó. Por su parte, Alicia López de los Mozos, que aparece en el escrito como presidenta del Comité de Evaluación, afirmó el jueves no haber firmado el acta. El conflicto político está servido. El Partido Socialista de Madrid ha presentado una moción de censura contra la presidenta. Podemos apoyar a la propuesta, pero no lo hará Ciudadanos, que se conforma con una comisión de investigación hasta que se aclare el conflicto. El partido de Albert Rivera firmó un acuerdo para apoyar a Cifuentes que estipula que debe apartarse a cualquier cargo que falsifique su currículum o expediente académico. Este fin de semana tiene lugar en Sevilla la Convención Nacional del Partido Popular, arrastrando una situación que compromete la estabilidad de la formación en la Comunidad de Madrid. Gracias. 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 Gracias.